...que podría ser campeona del mundo. Pero entonces en ese sentido sí estamos con valorada. No, 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 bueno, gente que exagera, gente que exagera. ¡No, no! ¡Hombre! ¡Hombre! Es una realidad, no, pero toda la prensa, la prensa, mucha gente dijo, aquí España puede ser uno de los candidatos por lo que mostró frente a Costa Rica, pero en ningún momento tomaron en cuenta Marruecos. Marruecos no es una sorpresa. No, yo se lo dije aquí. Hay que ver lo que Marruecos ha mostrado en el Mundial, no nos vayamos más lejos, en el Mundial. Un equipo que juega en bloque, pero un bloque que te puede jugar afuera de su área, en el medio campo, un poco más adelante. Laterales que van muy bien al ataque, tiene delanteros peligrosos, lo de C.J. es monumental, lo de Amrabat en el medio campo es espectacular, fenomenal. En el Ciri. Y metió a España en su juego. Lo que suena es que España es un equipo predecible, a pesar de que toca y tiene una gran circulación de balón y toca muy bien el balón, no tiene disparos de media distancia. No. El gol de Corea del Sur, por ejemplo, contra Brasil, es una opción. Este disparo de media distancia no tuvo uno solo España. ¿Los cobros de tiro de esquina? No, los cobros de tiro de esquina, como el gol que mete hoy Pepe, o el gol en esos centros diagonales que mete Croacia, el gol que hace para el empate, Perisic. No tiene nada de eso España. España es toco y toco y toco y toco y todo el tiempo toca y toca y toca. Son más de mil pases, pero no hay un pase a profundidad. No hay un mano a mano. Los mano a mano los tuvo Marruecos, no los tuvo España. Para mí termina siendo, no le puedes quitar mérito a Marruecos, un equipo que metió en su juego a España y España no supo cómo resolverlo. Sí te tienes que poner a pensar porque lo mismo le pasó en Rusia. Contra Rusia, la misma historia le sucedió al equipo con otro entrenador, pero un equipo que presume mucho de tener una gran posición de balón, una gran circulación, pero no hay profundidad y cuando tienes que ganar, no gana. Joven Jared Borghetti. Dígame. Usted estaba enfadadísimo, como si hubiera, usted fuera insular o peninsular. ¿Enfadado? ¿Por qué enfadado? En el segmento que hicimos para Star Plus, usted estaba enfadadísimo, enojadísimo por esta eliminación. ¿Por cómo jugó Marruecos? No estoy enfadado. No estoy enfadado. Simplemente digo que a mí no me gustaría jugar así. O sea, como Marruecos, pero bueno. ¿Tú te negarías a jugar así? Yo sí. ¿Entonces prefieres jugar mareador como España y no ser efectivo? Sí. ¡Ah, no bueno! ¡Ah, caray! ¡Ah, no bueno! Sí. ¿Tú prefieres jugar como España aunque no pases? Tienes más opciones de ganar en muchas ocasiones como juegas cuando tienes el balón, o como juega Marruecos. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Pero es grave? Sí, bueno, cada quien, ¿no? Por eso quizá no hemos pasado el quinto partido, por esa mentalidad o esa forma de pensar. Yo no te daría mi equipo, ¿eh? ¿Jamás? No, porque el tuyo sería ratonero. No, no, ratonero. El ratonero, a final de cuentas, significa también ser perdedor, un constante perdedor. Y tú estás manifestando la política de derrotado. No te preocupes, no tengo título de técnico, así es que no. No, ni de dueño de equipo. Ni de dueño de equipo. ¿Cómo me dices que prefieres jugar como España y perder que jugar como Marruecos y ganar? No, yo no estoy diciendo que perder. Te lo digo, te preguntó Pietra. ¿Prefieres jugar como España y no clasificar? Y dijiste sí y tenemos baja. Ah, no, no le entendí, pero no pasa nada. No pasa nada. Sí, prefiero jugar de esa forma. Mareador. Creo que te acercaría mucho más a conseguir una victoria. Obviamente hay detalles, ¿no? De esa misma forma jugó contra España, o perdón, contra Japón. Hubo un gol de cabeza, ahí el de Morata, que creo que hoy no hubo esas partes. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Y quien te dice eso realmente se ve que tiene poco conocimiento en fútbol. Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque en qué estás en contra. Que ahora resulta que... O sea, ¿para ti no está sobrevalorada esta selección de España? Como dijo Paco, no para campeones del mundo. Ah, bueno, entonces... No para campeones del mundo. Pero en España se sentían campeones. Pero no es un equipo de Europa League. En España tuvieron las portadas, se sentían campeones. Que se dejen de decir esas tonteras, realmente. Esas son las críticas que vienen desde España. Es un buen equipo y que seguramente... ¿Y qué le pasó hoy? Que seguramente, escucha, que seguramente para el mundial que viene, con más experiencia, llegará mucho mejor, ¿eh? Pues esperemos que tengamos vida todos para el siguiente mundial, ¿verdad? Ojalá. El problema con España es... Porque es una muy buena generación... Perdón por quitarte la palabra. No, no te pregunto. Quizá debieron... Ya se la quitó Pietra, de hecho. Ay, perdóname. No, 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 perdóname, perdóname, por favor. Es que... La venganza de sacarle de los ojos. Quizá debió traer otro eje de ataque y alguien más de experiencia en la defensa central. Esto ya se puede decir. O sea, la convocatoria es en un tema. A todo pasado, Borja Iglesias, yo creo que el panda era importante tener otro eje de ataque y alguien de experiencia como Ramos atrás para situaciones específicas. Lo que sí es que hay que ver, le achacan todo ahorita a Luis Enrique. La realidad de España es que después de ser campeona, ha ganado tres partidos de once de Copa del Mundo. Sí, sí. Tres partidos, ¿a quién? A Irán, Costa Rica y Australia. Irán, Costa Rica y Australia. Son los tres que ha ganado, ¿no? Todos los demás, cuando se le pone la cosa un poco complicada, no ha podido, no ha podido incluir hoy este equipo de Marruecos que pues todos juegan en equipos de medios a importantes en Europa, ¿no? Sí. Y tienen calidad y capacidad. Se los ha advertido de Marruecos. Varios de ellos, lo de Amrabat, ya lo decía Paco, hoy fue verdaderamente fenomenal. Lo de Sijic en el City, anteriormente en el Ajax, Hakimi en el París, Marrowi, en fin, tiene muy buenas selecciones en el City, lo del Sevilla. Entonces, para España, desde que fueron campeones del mundo, ganar solamente tres partidos, pues es de llamar la atención. Perdóneme, don Mauricio. ¿Por qué no pones atención a lo que está diciendo Pietra? No le interesa. No, 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 no. Volteando a otro lado. Y cuando habla me saca los ojos. No importa, no pasa nada. A ver, ¿quién es el culpable de esto? Para mí, no, 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 por supuesto que puse atención y comparto ese ya. De las preguntas que te dicen. Yo al que sumaría de esa elección, porque para mí ahí radica el error de Luis Enrique, en la elección de los futbolistas, ya mencionó Pietra Algunos. Yo le sumaría el caso de Tiago Alcántara. Lo de Sergio Ramos lo podemos debatir, pero lo de Borja Iglesias y Tiago Alcántara, me parece, y Sergio Canales, tres futbolistas que debieron haber estado en esa lista final de 26. Trabajo hay. Y Jared nos lo decía más temprano, que estuvo en el estadio. Bueno, la forma y el estilo que juega España es muy claro. El problema es que se ha vuelto predecible. Y en eso se lo tiene que replantear España y Luis Enrique o quien sea el técnico. Un estilo de juego que llevó a cabo muy bien con otros futbolistas, que hoy ya no están. Y que los que quedaban de esa maravillosa generación, como Busquets, ya tienen una edad. A ver, las acusaciones, ¿es un equipo de Europa League? No, para mí no. ¿Es probarcelonista? No. ¿Es antimadridista? No. Ok. ¿La convocatoria fue la correcta? No. Ah. No fue la correcta. Ok. Esa es la responsabilidad. Ahora, lo del... Ah, ¿el exceso de streaming? No, eso me parece. A ver, lo que nosotros pedimos siempre es claridad y transparencia. Qué bueno que lo tenga de esa manera. Tardo o temprano se le iban a cobrar, si no era campeón. Se le iban a cobrar. Entonces, el culpable es Luis Enrique y Rafael Ramos. Es que tampoco podemos dejar de lado lo que hace Marruecos, la personalidad. Muy bien. Jared estuvo en el partido. O sea, realmente, cuando tú ves en la cancha, cuando ves la plenitud de lo que estaba ocurriendo en la cancha, no puedes ni remotamente menospreciar lo que hizo Marruecos. Una lucha constante, una tensión constante. El sentirte con la personalidad de que una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo, como era España, te le plantas y estás en condiciones para ganarle. Aclaremos, no era una grande favorita. Bueno, para, a ver, en su país sí. Por lo menos para avanzar de esta ronda, sí. O sea, en su país sí vendían que ir a campeón del mundo. Él está diciendo para ganar esta Copa del Mundo. Yo creo que sí. En su país sí. No, no, no. En su país sí le vendían las portadas. No, nosotros estuvimos ahí hasta 15 días antes de cargar a la Copa del Mundo. Yo todos los días llego a una página que se llama Press Display con todas las portadas y veía todo eso. No, no, Jared y yo estuvimos 15 días antes de cargar a la Copa del Mundo y nunca lo ponían como favorito. ¿Sabes qué es muy interesante?